Muy bien, nos encontramos en salida de Reque con los compañeros, los aventureros, haciendo partícipe el conocimiento de la geografía a la mayicana. Y en esta oportunidad también nos ha acompañado uno de los compañeros que también practica deporte y mucho más se le ve en el ciclismo, impulsando el ciclismo. Y es el papá del niño de la bicicleta. Le pedimos a Wilson. En esta oportunidad vamos a sostener una pequeña entrevista para el Canal de la Mancha. Wilson, el saludo respectivo para la comunidad. Saludos a la comunidad del Canal de la Mancha. Estamos acá en familia. Hemos estado participando de esta gran caminata. Y solamente invitarlos. Puedes hacerlo, está muy cerca el Chiclayo. Puedes compartir con tus hijos, pueden salir con los esposos, con los hijos, con la familia, los sobrinos. Hay que hacer actividad. Esto nos ayuda a mantener a los jóvenes sanos y fuertes. Wilson, así frecuentemente usted también, como a la bicicleta, ¿qué perspectivas? ¿Cuáles son los movimientos que hay en el ciclismo en este momento en Lambayeque? Hay bastantes grupos. Hay clubes, hay chicos que se han unido para practicar el ciclismo. La idea es que sigan aumentando el ciclismo, se sigan uniendo más. Haya más eventos, haya más rutas. Creo que mientras más nos unamos, más recorramos el Lambayeque, vamos a encontrar caminos para poder seguir incentivando. Creo que en Colmos hay una familia que también lo está haciendo, que creo que lo sigo mucho y me da mucho orgullo que lo estén haciendo. Y creo que todos lo pueden hacer así. En la caminata que usted sale conjuntamente con su hijo, lo del ciclismo y otras cosas que se suman más, todo es para llevar una vida disipada, una vida que dé sus frutos y contrarreste esta coyuntura difícil que estamos pasando de pandemia y aburros económicos y políticos y sociales. Es lo ideal. Creo que mientras más tiempo hacemos con nuestros hijos, les enseñemos a cuidar la naturaleza, a cuidar nuestro patrimonio, va a ser ese legado que les podemos dejar. Porque ellos van a ir a la presencia de cuidarlos, de protegerlos. Y eso es lo que les enseño a Danilo y a mis hijos, no tratar de protegerlos, de no contaminar. Que lleguemos a este sitio, no tengamos basura. Hay que dejar mejor de lo que lo encontramos. Muy bien. Muchísimas gracias, Wilson Alarcón Verástegui. Uno de los propulsores, llamémoslo así, de la ecología. Porque hacemos ciclismo sostenible y vemos y cuidamos la naturaleza. Muchísimas gracias por mi entrevista este día. Así es de directo para el canal de La Mancha. Muy amable.